hola que tal fanáticos les tenemos más noticias como ya saben este primero de febrero cinépolis proyectará este nuevo concierto de bts está por venir y las armies están ya más que listas para este nuevo concierto pues en la preventa saturaron el sistema y tuvieron que hacer largas filas para poder conseguir un boleto y muchas fanáticas también esperaban coleccionables y ahora sí cinépolis les trajo sorpresas pues estarán dando una postal edición especial junto a un boleto también de edición especial que se les entregará a la hora de entrar a su función y otra cosa que no podía faltar es este vasito con luz led que se venderá el día del estreno en cuanto tengamos precio se los compartiremos no se preocupen y bueno amigos esto sería todo por el vídeo de hoy comenta aquí abajito qué te pareció esta noticia y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales pues tenemos mucho más contenido y si te gusta nuestro contenido no te olvides de suscribirte darle like y activar la campanita adiós